Gran hermano está teniendo una gran repercusión mediática, y es que el reality de Telefe es uno de los más vistos en televisión y streaming. Uno de sus tantos participantes es Agustín, más conocido como Frodo, quien en reiteradas ocasiones mandó sus saludos tanto a Cosco, como a Momo y pidió la ayuda de la Cosco Army. El día de hoy hubo nominaciones y quedó nominado junto a Alfa, Daniela, Juan y Mora. Cosco vio los videos en las redes y reaccionó poniendo un tuit, apoyando a Agustín para que se quede en la casa. Primero, subió un clip y puso, yo no miro gran hermano, pero este tipo me está provocando. Luego escribió, yo pensé que el tipo estaba aprovechando para que lo votemos todos porque sabe que somos muchos, pero es que él. Lo dijo perfecto, así que debe ser posta que nos banca.